Estaremos con la sucesora de Yuliana Lukoski, ¿sí o no? Sí, la amo, la amo a la Yuli. ¿Te tiró algunos tips? No, no, no. Me acuerdo de chiquita que ya le pedía fotos antes de ser reina, imagínate. O sea, yo la amo, la amo. Y ahora tener la corona de Luján de Cuyo, un departamento tan lindo, chicos, tan lindo. Todo tiene. Todo, todo. Tenés diques, tenés montañas, tenés ríos, tenés espacios verdes. Boliches. Boliches, muchos boliches de verdad. Que es importante. Es importante eso también la joda. Y veo que hay boliches, chicos, porque hay una música cumbianchera acá. Toda la movida tropical. Estamos bailando, estamos haciendo mover a la gente porque, bueno, es un carrusel y es divertido. Me encanta tu vestido, todo verde. ¿Costó elegir? Sí, costó, costó. Pero bueno, re lindo, ¿ah? Bueno, reina, ¿has visto familia ayer como en Vía Blanco o ya el segundo día, como dijeron allá? No, vienen, vienen a posarme, sí, olvídate. Ellos son más fiesteros que yo, imagínate. Así que ya los voy a encontrar por acá. ¿Has hecho alguna promesa o algo si te llevas la corona? No, no he hecho ninguna promesa. Hay reinas que han hecho cábalas, chicos, ya se los voy a comentar en un ratito. No, no, no. Bueno, Julita Bosquet, totalmente. Julita Bosquet, reina de Luján, todos los éxitos, majestad, para esta noche. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Karen Siete. Gracias, Luján. Mucha suerte, su majestad, de esta noche. Muy bien representada para toda la gente de ese departamento vitivinícola. Estuvimos hace poquito allí con el móvil para uno de los noticieros, también para toda la mañana, para Ola Mendoza, Ola Mendoza Extra, para todo el Siete, con el desayuno de las reinas allí, viviendo minuto a minuto cada una de las candidatas lo que piensan y lo que quieren para este 2024.